El Banco de la República 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 O sea, lo que le da a uno entender Que las embarcaciones no venían directamente De Alemania a Colombia Sino que pasaban por Nueva York Que ya se convertía en el gran puerto Sobre el Atlántico De este lado del Atlántico Y Panamá por supuesto Que estaba, ya tenía un ferrocarril Y comenzaba la construcción del canal de Panamá 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 Todavía pertenecía a Colombia, Panamá en ese momento Y va a ser un puerto muy importante Entonces, vienen de Alemania, o sea, de Hamburgo Vienen de Nueva York y Panamá son los tres puertos Exportadores de acordeones que llegan a Colombia Esto quiere decir que Bueno, nunca habrá verdad absoluta Pero aproximámonos que En este momento se podría decir Que las primeras acordeones De instrumentos de acordeón De fuelle Que llegaron a Colombia Fue en ese año 1869 69, 70 O sea, estamos cumpliendo 150 años Hasta ahora Hasta ahora Es el dato Bien Esos instrumentos Donde, digamos Se llevaron a la provincia A la Guajira A lo que hoy es la Guajira Que todo esto era el Gran Mandalorian Maddalena Grande De acuerdo con sus investigaciones Esos instrumentos ¿Dónde fue el destino? Exacto Nos va a servir mucho Lo que dicen los viajeros del siglo XIX Infortunadamente la prensa local Traía muy pocas referencias Una que otra Que ya yo he rastreado Pero traía muy pocas referencias Entonces los viajeros Como Candelier Que soy francés El Visconde Joseph de Brecht Que vamos a encontrar Nosotros Por todo este territorio De lo que es la Guajira Y el Magdalena Y César El antiguo Magdalena Grande Correcto Ellos van a encontrar ya Lo que van a llamar Merengues Lo que se va a llamar Cumbiamba Con acordeones O sea Jack Joseph de Brecht Y Candelier En lo que es hoy La Guajira Y Joseph de Brecht En lo que es hoy Digamos la zona bonaerada Van a encontrar las cumbiambas Con los tres instrumentos Que hoy conocemos Que son los que componen Básicamente la tríada El Magdalena Acordeón Guacharaca Y Caja ¿Sí? Ya para finales del siglo XIX Tenemos algo Que llaman cumbiamba Que se toca con esos tres instrumentos Eso Hablaremos un poco Antes de la llegada Del acordeón Se presume Que lo que había En el Caribe colombiano A nivel melódico Eran instrumentos La gai De viento Gaitas Y silbatos Pitos Bueno lo que llamamos Flauta Millo Etcétera Y al llegar estos instrumentos Melódicos Armónicos Pero más melódicos Reemplazan a estos instrumentos ¿Cierto? Entonces hay un formato nuevo Que son Con tan Digamos Maracas Y guacharacas Y porque la caja Parece ser que ha habido Una transformación Ahí ¿No? Tambor De dos partes Corre En ese entonces Le llamaban cumbiamba ¿Cumbiamba de música? A ese tipo de música Con tres instrumentos básicos Que es lo que acabamos de decir Un acordeón Que no ha cambiado de nombre Sí Una caja Que seguramente Era un tambor Un tambor De un parche O de dos parches En algunas ocasiones Y una guacharaca O charrasca O maracas Etcétera O guache ¿Sí? En que Se podían intercalar Intercalar Entonces estos Estos viajeros Que te comentaba Los van a ubicar En la parte De la guajira Cerca de De ribacha Cerca de camarones Cerca de ligulla Y en la parte De la zona bananera Lo que viene siendo Río frío Alacataca ¿Sí? Fundación Fundación Esta zona Tiene Exactamente Van a encontrar Ahí Y se quejan De los escándalos Que no dejaban dormir Al viajero europeo Esta música Es tridente Etcétera Pero lo bueno De eso Independientemente Que a ellos no les gustara Es que lo dejan registrado Donde no dejen registrado Eso estaríamos perdidos Nosotros exactamente Y segundo Encuentro En un periódico De Santa Marta De mil No puedo precisar La fecha Pero mil Ochocientos setenta Y tres Aproximadamente En que Ya nos hablan De las cumbiambas Y dicen Hombre ¿Cómo es posible Que en la ciudad De Santa Marta Haya cumbiambas Sábado Domingo Y lunes ¿Sí? Entonces el alcalde O el prefecto Dice Está bien que hagan Un sábado La cumbiamba Pero no puede ser Pero no puede ser Que durante tres días Allá Haya festividades Todos los fines de semana Entonces fíjate Que ya en Santa Marta Para esa época También Desde los viajeros Nos hablan De una ciudad Muy parrandera De una ciudad Y en toda la región Eso se le llamaba Cumbiamba O sea Y la cumbiamba En últimas Se hace Sobre todo En las fiestas Patrias Con las fiestas patronales Entonces lo que hacían Era En la plaza del pueblo Nos dice Joseph Debrecht Cuando llega a Río Frío Y cuando llega a Cataca En la plaza del pueblo Ponen un mástil O Vara de premio Una vara de premio Con la bandera Con la bandera nacional O sea Que podía ser El 20 de julio El 7 de agosto El 11 de noviembre Digamos Algo relacionado Con la independencia Y alrededor Ahí Al lado de esta vara De premio Se ponían los 3 Músicos A tocar Y a cantar Y las parejas Bailaban en círculo En torno a los músicos Entonces es un baile Muy parecido a la cumbia Lo que conocemos nosotros Como la cumbia Porque nos hablan también De las velas encendidas Y es un poco más adelante Cuando esta música Comienza a tomar Caminos diferentes En que va a ser la cumbia Y en que va a ser El merengue O vallenato En algún momento Del siglo XX Ya comienzan A tomar Caminos diferentes Pero a finales Del siglo XIX Lo que nos dicen Estos viajeros Nos dicen Si básicamente Los viajeros Es que Es una música En la mitad De la calle Con 3 músicos Y la gente baila A su alrededor En círculo Bien Doctor Viloria Donde se Este libro Usted donde Supongo que fue Del banco O este texto Donde apareció Es una joya Escondida ¿Cómo es eso? Lo publicó La universidad Magdalena Yo soy profesor También Además de trabajar En el banco La república Soy profesor En la universidad Magdalena Entonces El libro Lo presenté En la universidad Y pues Fue acogido Como un dato Un poco Que no me corresponde Decir a mí Pero bueno Es que Casi que de inmodestia Que no me gusta hacer Pero en el año 2018 En la feria Del libro de Bogotá Este libro Fue El libro De editorial universitaria Más vendido En el 2018 Entonces Tuve una muy buena acogida Yo no lo esperaba Realmente Era un libro De investigación más De los que yo he hecho En el banco Durante muchos años Esto lo hice Con la universidad Y Ha tenido Una muy buena acogida En el público Un poco Creo yo Porque Va más allá De lo anecdotario Más allá De la historia oral Y se remite A unos registros De aduana Que hasta ese momento Nadie había trabajado Y volviendo otra vez Los registros De aduana ¿Dónde estaban? En los informes De los secretarios De Hacienda Y del Tesoro Sí Pero esos Esos documentos En los archivos En el Archivo General De la Nación En la Biblioteca Nacional Ah, en Bogotá Sí, en Bogotá Sí, sí, sí Bien, eso es lo que quería precisar Bueno, el texto ¿Cómo es el título? Acordeones, cumbiambas Y bayonatos En el Caribe colombiano 1870-1960 Prácticamente Prácticamente, bueno Estamos hablando De más de cuantos años Casi un siglo Sí, casi un siglo Resumamos, doctor A ver ¿Qué encuentro ahí? Resuman, por favor Musicalmente No estamos hablando ¿Qué más se encuentra Aparte de la llegada Del instrumento? Sí Juan Luis Strifler En el río César Strifler Dice cómo en Santa Marta Y en Cartagena Peyorativamente Decía ¿Qué es el Valle del Par? Se pregunta él Y dice La gente Se imagina dos o tres cosas Dice Uno Es una región ganadería Mucha ganadería Y dos Es gente Muy humilde Que tiene la piel pintada Lo que se conoce como Utiligo O carácter Dicen Claramente Popular Claro Entonces él dice Esas personas En Cartagena En Santa Marta En estas ciudades capitales Les llaman peyorativamente Vallenato ¿Sí? Correcto Entonces Stigley Estoy con Stigley Strifler Es el primero que hace referencia Es lo que yo he encontrado ¿Sí? Sí Estamos hablando de documentos De mediados del siglo XIX ¿Sí? Entonces Vamos a tener Una primera música Con gaitas Como lo decíamos inicialmente Gaita hembra Gaita macho O sea El acordeón Entra a reemplazar Dos instrumentos Melódicos Exactamente Entonces Esa primera música Se va a llamar Cumbiamba Música Y el espacio Donde se realiza el baile Entonces genéricamente Se le acuñó Se le designó El término Cumbiamba Para referirse Tanto a un evento Cultural De danza Y música Exactamente Como a una forma musical A una forma musical Exactamente Sí Entonces comienza así Finales del siglo XIX Y primeras décadas Del siglo XX Lo que vamos a encontrar Hacia 1930 1940 Es que Un personaje muy importante De aquí Del río Magdalena Que ahorita Más tarde Voy a recortar su nombre Comienza a decir Nace en Guamal Santana Y en la década del 30 Se va para Bogotá Y escribe en los grandes periódicos De Bogotá Y obviamente Toda esta gente En Bogotá Le caía encima Porque hablaba A favor del porro A favor del merengue Hay una persona Del interior Que escribe Algo así como La cuna del porro Y él comienza a hablar Del porro Como si fuera Lo que conocemos Como vallenato ¿Sí? Sí Y finalmente Hacia los años 50 Cuando ya se dan Las grabaciones Se comienza a hablar De paseo vallenato ¿Sí? Década de los años 50 Sí 40 50 Estamos hablando Apenas que se comienza a hablar Si tú lees La primera columna De García Márquez Del año 48 García Márquez No habla por ningún lado Habla sobre el acordeón Y por ningún lado Habla de vallenato Y él es Música de acordeón Música de acordeón Y dice Música del baño De magdalena Por ejemplo O música de magdalena Pero no música vallenato No música vallenato Luego se comienza Cuando comienzan Los vallenatos Cuando comienza Bueno Por supuesto Inicialmente En guitarra Con un trago Etcétera Pero más adelante Con Abel Antonio Villa Ellos comienzan a grabar Y ya comienzan a darle Nombre a los ritmos Y comienzan a aparecer El paseo vallenato O sea Como que ese paseo Es de vallenato El paseo vallenato ¿Sí? Pero en ese entonces Todavía lo que hoy Es el departamento Del César Pertenecía a Márquez A Márquez Hasta el año 67 Hasta el año 67 Entonces ya se comienza A hablar Digamos en los años 50 De paseo vallenato Y finalmente se impone La palabra vallenato ¿Cierto? Los nativos de Bayurpargan Valduparense Y se ofendían Aquí en Santa Marta Venían a estudiar El Liceo Celedón Bueno Uno de esos Es el maestro Escalona Y se ofendían Que le llamaran vallenato ¿Cierto? Porque ellos eran Valduparense Y vallenato Eran los pobres De la ballena Exacto Pintados en la piel Con este problema Y que tocaban por ahí Acordeones Y que eran parranderos Etcétera Escalona De alguna manera Le va a dar Un estatus Al vallenato Porque es una persona De un cierto nivel económico De un cierto nivel social Por su padre Por su madre Etcétera Y va a venir Va a ser No logra ser bachiller Del Liceo Celedón Pero digamos Es una persona Que estudia En el Liceo Celedón Era lo más prestigioso Que había En toda esta región Entonces Escalona le va a dar Un estatus diferente Al vallenato Porque los demás Músicos Eran Iletrados O habían estudiado Muy poco Entonces Quiero decirte Como resumen Que es muy importante Lo que sucede En 1966 Todavía El Cesar No se había separado Del Magdalena Y García Márquez Tenía 7 años De vivir en México Él viene al Festival de Cine De Cartagena Y le dice a sus amigos Entre los cuales Este es Escalona Álvaro Cepeda Azamundo Etcétera Yo quiero Escuchar Los vallenatos Que se han Producido En estos últimos 7 años De mi estancia En México Y él cumple Cumple en abril Y entonces Lo que hace Escalona Lo que hace El otro Álvaro Cepeda Etcétera Es reunirle Lo más selecto De la música Vallenata En ese momento Y dicen Nos vamos A encontrar En Aracataca Y vamos a hacer Un festival Para ti Cierto En homenaje A Gabo Que tenía muchos años Aracataca Magdalena La tierra de Gabo 1966 Y se traen A los grandes Músicos Vallenatos Gabo viene Con Cepeda En un jeep Desde Cartagena Luego pasan Por Barranquilla Y recogen Y recogen a unos periodistas Álvaro Cepeda Está Escalona Está Colacho Mendoza Enrique Martínez En fin Alejo Los grandes En Aracataca Pero recomendamos Que el festival Sea rotativo Y que el segundo Festival Sea en Valle del Parco Y todo el mundo Estuvo de acuerdo Eso fue en el año 66 Queda registrado Como el primer festival En la prensa En el año 67 Se crea El departamento Del Cesar No hay festival En el año 68 López Miquelsen Con la cacica Consuelo Y Escalona Dicen Vamos a hacer ahora sí El primer festival Vallenatos Desconocen El de Aracataca Y se da el primer festival Que ya tiene Más de 50 años En Valle del Parco Esa es la génesis De los festivales Vallenatos Que conocen Bien Pero Volvamos un poco atrás Tengo entendido Que el maestro Pacho Rada Hizo una grabación Para el sello Odeón Con acordeón En ese entonces A esto no se le llamaba Vallenatos ¿Cierto? Y quien grabó Por primera vez Fue en el 44 Llegente Que me dijo Perdón Abel Antonio Villa En guitarra fue Buitrago Y luego en acordeón Abel Antonio Correcto Abel Antonio Pero Cuando grabó Buitrago Fue con guitarra Y ese acompañamiento Es más del son cubano Pero ahí lo que llamaban Era son cienaguero Pero no se hablaba De paseo De merengue De puya De Bueno En fin De los cuatro Géneros Que se cultivan En el festival De la leyenda Vallenatos Pero bueno Paseo Vallenatos Y finalmente A todo el género Con acordeón Con estos tres instrumentos Se le va a llamar Vallenatos Correcto Pero eso aparece registrado En algún disco Algo fonógrafo Porque que yo sepa La música de Guillermo Buitrago No se consideraba Vallenatos Se mencionaba Oye Vallenatos Pero como género musical En el año 44 Que grabó En disco fuente No es que no se consideraba No había todavía un género Que se llamaba Vallenatos O sea Guillermo Buitrago De Ciénaga Hace Digamos Todo su recorrido Por la zona bananera Desde Santa Marta Ciénaga Hasta fundación Y él llega Va a Bañuelupar Él sabe Que hay unos grandes Composedores En Bañuelupar Y él pasa Una temporada En Bañuelupar Con Escalona Con Paballó Sí Sí Los Paballó Y Bueno Tomarejo Ah Tobias Tomarejo 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 Y él El papá de los zuletas Y el De Guacoche Morales Lorenzo Morales Lorenzo Morales Entonces Él va Hace una temporada En Bañuelupar Y En ese momento La música No es hoy Como los derechos De autor Y la gente Se repartía A los papelitos Mira Compuse esto Compuse esto Regálame esto Hay una anécdota Hay una anécdota Que me comentan Los Romeros Para hacer Esta obra Este libro Viaje por toda Se llama La Provincia Estuve en Bañuelupar Estuve en Villanueva En San Juan Y fui a Villanueva Con Rosendo Romero Ah Rosendo Me decía Que Escalona Era muy amigo De su papá Escolástico Sí Escolástico Que es un gran Compositor también Y ya Cordeonero Entonces Escolástico Escribió Una canción Relacionada Con la casa En el aire Y Escalona Dice Me gusta Porque no me regalas Unas estrofas Te las regalo Te las regalo O sea Como si uno le dice No Regalame No sea Un vaso De agua Ellos se regalaban Eso Cuando yo le decía Y por qué ustedes No reclaman eso Porque mi papá Me hizo de la manera Más desprendida Toma esto Toma esto Y entre todos Todo se pasaba Hoy se llama plagio Antes de eso No se llamaba plagio Yo no sabía que la famosa canción Voy a hacerte una casa en el aire Probablemente Pudo ser Una estrofa Y eso Te podrás imaginar Toda la polémica Que eso genera Y lo que me dice Rosel En su momento Para nada Nos interesa Una polémica Los dos están muertos Y no hay sentido Ni mucho menos Además Era un obsequio Yo te regalo Una estrofa Tú me regalas Una estrofa Entonces ¿A qué voy? Wittrago va A baño de un par Y le entregan Unas canciones Sí Él las graba Las toca En la guitarra El Wittrago Para resumirlo En el siglo XXI El Carlos Vives Sí De los años 30 De los años 40 Es era Era el tipo pintoso El tipo muy querido Por las mujeres Etcétera Era el Carlos Vives Obviamente Llegaba a un par Wittrago Todo el mundo Le regalaba las canciones O sea Yo en eso Soy un poco defensor De Wittrago No es que Wittrago Quisiera robar Esas canciones Luego llegan A donde Fuentes Disco Fuentes Y Fuentes Antonio Fuentes Y una de las cosas Que decía Fuentes Yo necesito La firma De los autores De las construcciones No Pues esto lo tiene Por allá Un señor por allá Otro señor por allá No firma Las primeras Grabaciones De Wittrago Que van a ser De Escalona De cierto De Don Tobias Van a aparecer A nombre de él Y finalmente Cuando Escalona Reclama Dice No eso es tuyo Que no sepa Pues no hay una gran discusión Además él muere Al poco tiempo Y todo el mundo sabe Que es un Escalona Cuando se hace famoso Porque es que Es como entregarle Una canción A Carlos Vives Y ojalá Carlos Vives Grabara Una canción De uno A nombre de él Para decir Mira esta canción Es mía Entonces Wittrago Hace La gran publicidad De esas canciones De todos ellos Él muere muy joven Muere creo que a los 37 años Y eso va a retribuir nuevamente A los verdaderos compositores Cierto Que son Escalona Y demás Entonces eso Lo mismo ha pasado Yo hablaba con Félix Carrillo Y él dice que está Escribiendo Un libro Sobre precisamente Todo eso Que llamamos plagio Del uno con el otro O sea Todo el mundo En la música vallenata Le ha cogido Al uno al otro Y ahí pues Hay unas grandes historias Pero así Digamos Fue los inicios De un trago Donde por supuesto No se llamaba Música vallenata Pues bueno Entonces para ir resumiendo El texto Se consigue Según una persona Que quiera comprarlo ¿Dónde lo puede adquirir? El texto Lo edita La Universidad Magdalena Se consigue Con la Universidad Magdalena Entra por Editorial Unimagdalena Pero asimismo La Editorial de la Universidad Magdalena Lo distribuye Con el signo del hombre Editores Entonces El signo del hombre Se lo coloca prácticamente A todas las librerías En Colombia Entonces ya sabemos Con Editorial Unimagdalena O con el signo del hombre Editores Se puede conseguir el libro ¿Esta investigación Queda abierta Para que otros investigadores Continúen Investigando Y avanzando A toda esta aproximación De cómo reconstruir La historia De nuestra música Por supuesto Por supuesto Por supuesto Yo invito incluso A tratar de ir llevando Hacia atrás La llegada del acordeón Yo tengo el año 69 Porque es el registro De aduanas Pero aquí a Santa Marta Llega hacia 1860 Un médico francés Y el médico Dice Está en sus memorias Uno de sus artículos Que cuando llega Al puerto de Santa Marta Comienza a describirlo Y dice Y escucho El sonido De un acordeón En 1860 ¿Sí? 1860 O sea Nueve años antes Del registro Que te comento ¿Sí? Entonces La pregunta es ¿El sonido llegó De otro barco? ¿El sonido llegó De la playa? ¿El sonido llegó De Taga? ¿De dónde llegó? No lo vamos a saber Pero lo único cierto Es que en 1860 Un francés Escucha En el puerto de Santa Marta Los sonidos De un acordeón Entonces es el registro Más antiguo que tenemos Pero no sabemos exactamente Yo igual lo menciono En el documento Pero No hay más información Y nos saltamos Nueve años Hasta 1869 Cuando ya oficialmente Aparece eso Lo más lógico Y lo más normal Es que seguramente Los contrabandistas De Curazado De Jamaica Etcétera Van a estar introduciendo Uno que otro acordeón Pero va a ser muy difícil Digamos a estas alturas Uno poder hacer ese rastreo 160 años después Lo único cierto Es que estamos cumpliendo 150 años De los primeros acordeones Legalmente introducidos A Colombia En 1860 Estamos hablando De que esta música Es republicana Y bueno ¿Qué le han dicho Los críticos En la provincia? En la Guajira En el Cesar ¿Han hecho comentarios A favor o en contra? ¿Qué han dicho? Bueno, o sea En la provincia Ante el dato Del registro de Habana Nada ¿Sí? Nada Pues había muchas especulaciones Que en los primeros acordeones Entrábamos por ataque Que un muchacho Que se fue a estudiar Que se Digamos Unas especulaciones Esto es un registro Que es muy difícil Refutar Lo que ha habido Más resistencia Es al festival De Aracataca En la provincia Se resisten Lo que dicen Eso fue Una parranda Ellos lo reducen En una parranda Cuando yo le digo Aquí está Lo que dice la prensa Dicen Bueno, sí Eso dice Ese pedazo Mundo Pero eso no fue Más que una parranda Porque un festival Tenía que ser esto Y cuando Lo otro Cuando yo le digo Aquí dice Escalona Que este es el primer festival Pero que el segundo Debería ser El baño del pari Que debía rotarse En otras ciudades Esa es la gran resistencia A no Darle un reconocimiento Al otro festival El primer festival De Aracataca Y considerarlo Como una parranda De grandes amigos De 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 Que Quere Celebrarle el cumpleaños Esa ha sido Como la gran resistencia Pero De resto Ha sido Muy bien Resentado Bueno Vamos a ir Concluyendo Entonces A ver Resumamos A esta música Que a muchos años Atrás Le llamaron Música De acordeón Y otras denominaciones Que hoy Se llama Música Vallenata Probablemente Tuvo sus orígenes En esta región Del Gran Caribe Colombiano No podemos decir Exactamente Donde tuvo sus raíces Pero probablemente Todo apunta Que esto se dio En el Magdalena Grande Que en el año 67 68 Se celebró El primer festival De la leyenda Vallenata En la ciudad De Valledupar Esa es otra cosa Y que a esta música La bautizaron Con el nombre De música Vallenata No quiere decir Que esta música Tenga sus orígenes Necesariamente En la región Del Valle De Upar O lo que llamaban La provincia La Guajira Etcétera ¿Cierto? Que la han cultivado Si es cierto Pero que aquí En el Magdalena También ha habido Es cierto Por supuesto Claro